Solo en Constitución son 60 niños y niñas que diariamente son parte de este programa orientado a hijos de mujeres temporeras. En este caso son miles de mujeres trabajadoras de la región que pueden realizar su trabajo con tranquilidad, sabiendo que sus hijos están en buenas manos, bajo un programa en el que no les da tiempo para el aburrimiento. Durante todo el día los niños y niñas participan de actividades recreativas. De manera de poder llegar a apoyar a aquellas madres trabajadoras y que sus chicos se queden durante el verano, bien cuidados y además con actividad deportiva recreativa. En total son 50 centros los que se han implementado en este programa en 27 de las 30 comunas de la región del Maule, exceptuando San Clemente, Maule y San Rafael. Cuando la mayoría de los niños no sabe qué hacer ni dónde ir, nosotros tenemos esta oportunidad. Y además ayudar a las madres que trabajan, a las madres temporeras con nuestra región son muchas, las que tienen que en muchos casos dejar a los niños en sus casas y tienen esta alternativa de dejarlo acá. Sin lugar a dudas, los más felices en este programa son los más pequeños, ya que en estos recintos se encuentran diversión, amistad y cuidado. Todo complementado con una buena alimentación otorgada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, que se preocupa de un buen desayuno para iniciar la jornada, el refuerzo al mediodía con el almuerzo y una colación en la tarde. Para ser amigos y para no estar aburridos en la casa. ¿Se pasa bien acá o no? Sí. Sí, muy bien. ¿Qué hacen, por ejemplo? Juegan a la pelota, hacemos mucho el deporte. ¡Vamos a la playa! ¡Corremos! En el caso de la comuna Maucha, aún existen cupos para que otros menores puedan participar. Todas las mamás que trabajen y necesitan realmente el programa, de que sus niños estén cuidados. Hay cuatro profesores que están a cargo de los chiquillos, así que cualquier mamá que trabaje y necesite realmente, se acerque a la escuela y lo inscriba. No solo actividades recreativas, artísticas o deportivas, también mucho afecto que reciben estos menores. Todo ello de la mano de monitores y profesores de educación física. Es recreativo sin dejar de lado los formativos, creo que eso lo tenemos bien claro. Acá no solamente hacemos deporte, sino que también dibujamos, vemos películas y todo relacionado con el ámbito de la familia, la amistad. Más de 200.000 hijos e hijas de mujeres temporeras de la región del Maule participan de este programa de atención y ayuda para pequeños de 6 a 12 años de edad.